Al menos 32 agentes de la policía, entre intendentes y patrulleros, han sido destituidos en los últimos 80 días, tras comprobarse irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Así lo reconoció el propio comandante de la policía en el departamento, coronel Juan Carlos Rodríguez, quien aseguró. Ha realizado un proceso de depuración. Nosotros a la fecha hemos capturado 12 funcionarios por diferentes delitos en nuestro departamento. Y de igual manera, en este momento, tenemos que se ha efectuado el retiro de más de 20 funcionarios por diferentes motivos. El oficial dijo que la separación de la institución de estos uniformados se hizo luego de una investigación de rigor. La Policía Nacional continúa garantizando procedimientos de transparencia frente a la comunidad. Y de igual manera, también le garantiza a los funcionarios de la institución el libre ejercicio de su profesión dentro de la normatividad. Por eso es tan importante que cada uno de nuestros funcionarios tiene en cuenta la necesidad de cumplir a cabalidad la norma. La Policía Nacional demostrará y sigue comprometida con todos los procesos de transparencia institucional.